Tú de las manitos para arriba, tú de las manitos para arriba Para la música, dicey, ¿te parece que empecemos así? Pienso en ti cada minuto que pasa Y no sé, encontrarte no sé Qué necesidad de tenerte a mi lado Y así terminar con este gran dolor Por eso quiero hoy que me escuches un momento Y así lo sabrás, lo que por ti yo siento Qué necesidad de tenerte a mi lado Y así terminar con este gran dolor Y volveré, volveré a ser tu dueño El gran amor de tu vida siempre yo seré Ay, amor Por eso quiero hoy que me escuches un momento Y así lo sabrás, lo que por ti yo siento Qué necesidad de tenerte a mi lado Y así terminar con este gran dolor Volveré, volveré a ser tu dueño El gran amor de tu vida siempre yo seré Y volveré, volveré a ser tu dueño El gran amor de tu vida siempre yo seré El gran amor El gran amor El control de este ride